Es un torneo que forma parte del circuito Challenger del ATP. Reparte 85.000 dólares en premios y hay 75 puntos para el ganador. Acá, obviamente, los tenistas vienen por las dos razones, para ganar puntos para el ranking y para ganar dinero, obviamente, porque son profesionales. El listado de jugadores es muy bueno. Tenemos 4 jugadores entre los 100 y como 12 jugadores entre los 130 del mundo. Así que va a haber muy buenos partidos de entrada, digamos, de las primeras rondas. Y bueno, nada, estamos muy contentos con este desafío. Esperemos que sea el primero de muchos. Esto empieza el lunes 22 de enero y va hasta el 28. Los partidos centrales son a las 19 y a las 21 horas. O sea que vamos a jugar mucho de noche, cosa de que poder venir después de la playa. Y las entradas se venden en ticket 1 y están a 500 pesos entre semana y 600 pesos el fin de semana. A ver, estamos en plena temporada, estamos en un bañario con unas playas espectaculares. Es natural que la gente viene al bañario, más que nada, a descansar y a hacer playa. Después las actividades bienvenidas, pero tienen que ser a su horario correcto. La gente está acostumbrada a salir de noche, a salir a comer, a cenar, a los shows, a lo que sea. Y bueno, nosotros nos tuvimos que adaptar. Pero me parece que está bueno porque aparte para los tenistas, de repente con estos días, algunos días de calor, jugar a las 3 de la tarde y eso, bueno, no es lo que más quieren. Pero está, así que nada, estamos con todas las pilas puestas. Ojalá. Vamos a hacer un esfuerzo importante. Vamos a ver cómo sale este año, pero todo pinta que va a estar bien. O sea que, si Dios quiere, vamos a poder seguir muchos años más.